Vamos a arranque solo. Una vez introducido la memoria, vamos a setting. Regional. Tenemos programa lenguaje. Tenemos ya los tres idiomas. Seleccionamos español. Damos OK. Y reinicia el equipo. Ya lo tenemos en español. Ajuste. Todo en español. Navegación, planificación. Retrocedemos. Vamos a mapa. Donde está ahí, no tenemos. Este es el mapa de Brasil. No. Este es el mapa de. Podemos ver. El mapa de México. México. Todo México. Cuando estamos aquí, damos a la flechita esta que está acá. Y nos lleva directamente a la posición donde está el vehículo. Lamentablemente, no tenemos mapa de Panamá. Pero, si buscamos, México está completito. Tenemos ahora el mapa de México. Y el mapa de. ¿Qué otro mapa tenemos por acá? De Brasil. Ah, mira. Tenemos Brasil. Búscate una calle de México. Son áreas de México cercanas. Dice que sí. ¿Qué otro mapa tenemos? Sudamérica. Hasta aquí. ¿Verdad? Todo eso es Brasil. Estamos acá. Solamente Brasil. No tenemos. Como sabemos nosotros. Este es el punto donde está el vehículo ahorita. Aquí está todo. México ya. Remarcado. No, es Estados Unidos. Estados Unidos no hay nada. ¿Verdad? México. Nos acercamos. Nos acercamos a México. Ahí están los. Una ciudad. San Luis de Potoy. ¿Cómo se acercamos? Y ya está listo. 3D Ahí lo tiene 3D 3D Damos aquí Aumentamos Aumentamos Cambiamos la inclinación Más inclinado Menos inclinado Cambiamos la dirección Del mapa Listo Me acerta Listo, que se me está quedando la batería